Somos un mero recuerdo de la existencia. En el vasto tapiz del tiempo, nuestras vidas se tejen como hilos fugaces, apenas visibles entre las incontables hebras de la historia. Cada uno de nosotros, un destello en la eternidad, camina por un sendero marcado por el susurro del viento y la sombra de las estrellas, buscando dejar una huella en la arena del universo. Somos un mero recuerdo de la existencia. Una frase que resuena en el silencio de nuestras almas, recordándonos la efímera naturaleza de nuestro ser. No somos más que ecos en el corredor del tiempo, imágenes que se desvanecen lentamente en la memoria del mundo. Nuestras risas, nuestras lágrimas, nuestros sueños y temores, todo se desliza suavemente hacia el olvido, como hojas arrastradas por el río del olvido. Pero, ¿acaso esta transitoriedad disminuye la belleza de nuestra existencia? ¿Hace menos valiosos nuestros momentos, nuestras luchas, nuestros triunfos? No, pues en la brevedad de nuestra existencia radica una verdad sublime. Cada momento es precioso, cada día una obra de arte en sí mismo. Vivimos no para desafiar la inmensidad del tiempo, sino para abrazar la maravilla del instante, para encontrar significado en las pequeñas cosas, en las conexiones que tejemos con otros, en el amor que damos y recibimos. Nuestro legado, entonces, no reside en monumentos o en las páginas de los libros de historia, sino en los corazones y mentes de aquellos a quienes hemos tocado con nuestra existencia. Somos un mero recuerdo, sí, pero un recuerdo impregnado de la esencia de lo que realmente somos. Cada palabra amable, cada gesto de compasión, cada acto de valentía se convierte en una parte perdurable de este recuerdo, un eco que persiste incluso cuando nos hemos ido. Así, en nuestro viaje efímero encontramos la inmortalidad en los momentos más humanos, en la red de vidas que se entrelazan con la nuestra. Somos un mero recuerdo de la existencia, pero en ese recuerdo, en esa huella sutil pero indeleble, yace la verdadera magnitud de nuestra vida. Gracias. Gracias. Gracias.